Bueno, pues ya estoy en la cumbre. El día está magnífico. Esto me hace recordar un meme, una imagen que vi en internet. A alguien se le ocurrió. Y me gustó mucho. Son de los personajes de Winnie Pooh, donde va caminando Winnie Pooh y Cerdito. Van caminando por una senda. Y entonces le pregunta Winnie Pooh a Cerdito. Le dice, oye Cerdito, ¿qué día es? Y Cerdito le contesta, es hoy. Y Winnie Pooh, con su característica inocencia, responde, ah, mi día preferido. Tiene mucha, mucho fondo la respuesta, sí. O sea, ¿qué día es? Pues es hoy. Y qué bueno fuera que siempre, así como para él, hoy es su día preferido. Así fuera también para nosotros. Hoy, como quiera que sea, que fuera nuestro día preferido. Hombre, a veces que ando caminando allá abajo y volteo y veo los cerros así cubiertos con una nube. Ah, me imagino esta sensación así, estar aquí, este aire tan fresco, estas diminutas, minúsculas, gotas de agua bañando el cuerpo. Esta sensación de plenitud, esta soledad tan llena de presencia, con una presencia tan llena de soledad. Wow, excelente, diría mi amigo, mi querido amigo, Song, excelente. A la distancia, un abrazo, Song. También para Armando, que es su inseparable, inseparable amigo, admirable amistad que han ellos, que han ellos llevado a cabo y que conservan, admirable realmente. Y que he tenido el gusto de poder caminar con ellos, ¿verdad? Bueno, a otra cosa, mariposa. Aquí está la cumbre, aquí está la cruz y, para un caso de emergencia, de emergencia, hoy he dejado un suero aquí, abajo de esa piedra. Porque, así como hoy está bien agradable, más al rato, esto se va a poner como agua para chocolate, o sea, se despeja, sale el sol y no te la acabas. Y si algún día yo o alguien está escaso de líquidos, pues ahí, ahí está la cruz, aquí está esa piedra, esta es la piedra grande donde está mi agua. Y la piedrita enseguida, ese montoncito de piedras, ahí está escondido un suero. Solo hay que levantar esta piedrita, y ahí abajo está, y espero seguir trayendo para guardarlos. Es un muy buen lugar, sobre todo porque esa planta disimula muy bien que pueda haber algo ahí guardado. Tengo otro suero guardado que lo busqué la vez pasada que vine y no lo encontré. Pues porque seguramente busqué un escondite tal que ni yo me acuerdo adónde, pero bueno, no va a volver a suceder. Saludos y bendiciones. Como la frase de mi muy querido compañero y amigo, Cudberto Ríos. Cambio y fuera.